¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un teléfono que está llamando muchísimo la atención y es que es tan innovador que muchos usuarios, tanto en paréntesis como en nuestras redes sociales, nos están preguntando cómo se usa. Primero vamos a hablar del Moto Mod JBL Soundboost. Se trata de un pequeño altavoz creado en colaboración con JBL que convierte a tu Moto Z en una bocina portátil lo suficientemente potente como para animar una pequeña reunión o también para dar mayor volumen a una presentación de trabajo de la escuela que incluya algún video o pieza musical. Y bueno, la verdad es que usar este mod es bien, bien sencillo. Solamente tienes que seguir los siguientes pasos. Número uno, coloca el Moto Mod en la parte trasera del Moto Z y verás cómo de inmediato se adhiere magnéticamente gracias a estos imanes que están bañados en oro y que están también en el Moto Mod. Ahora, número dos, si ya estabas escuchando música, espera un segundo y verás cómo de inmediato se empieza a escuchar de forma mucho más fuerte y si aún no habías puesto nada, solo selecciona lo que quieras escuchar y listo. Y el paso número tres, no es necesario que ligues el teléfono a la bocina vía Bluetooth o NFC. De hecho, esta conexión es tan orgánica que sí, como lo dice Moto en sus espectacolores, lo logras en un snap. Y algo bien importante que deben saber es que este JBL Sound Boost tiene una batería independiente que da hasta 10 horas de música de forma autónoma y para cargarlo, pues solamente deben dejarlo pegado al Moto Z. No se preocupen, primero va a cargarse la batería del teléfono y después la batería del JBL Sound Boost. Y de todos modos, les cuento que tiene un puerto USB tipo C independiente para que cargues este Moto Mod por separado. Y bueno, me encantaría que me dejaran en los comentarios cómo utilizarían este Moto Mod. Y ahora vamos con el siguiente módulo. Se trata de uno que se creó para la cámara de la mano de Hasselblad, todo un gigante de la fotografía profesional. ¿Qué hace este módulo? Esto simplemente agrega un zoom óptico de 10x a la cámara del Moto Z. Es, por supuesto, súper útil para quienes viajan mucho y así como lo vieron con la bocina, este también es bien sencillo de utilizar. Solamente sigan estos pasos. Número uno, conéctalo de forma que quede bien alineado con el Moto Z. Esta espuma que ven aquí, por ejemplo, que tapa el lente original de la cámara, está bien así. No se preocupen, no la tienen que retirar. Número dos, activa la cámara del teléfono y listo. No necesitas de una aplicación adicional ni nada por el estilo. Verás que el lente Hasselblad se despliega para que puedas hacer zoom. Paso número tres, simplemente comienza a tomar fotografías. Y bueno, como lo harías con una cámara normal, puedes presionar el botón del obturador a la mitad para enfocar y después presionarlo por completo para ya tomar la foto. Y bueno, con este control de zoom, puedes hacer zoom in o zoom out. Ahora, chequen la diferencia entre las fotos con el zoom digital de la cámara normal del Moto Z y con las fotos del zoom óptico que ofrece el Moto Mod Hasselblad. Y bueno, vale la pena mencionar que este módulo no tiene una batería independiente, por lo que usarlo sí se habrá reflejado en el rendimiento de la pila del teléfono. Lo que está bien es que puedes apagarlo con este pequeño botón que está justo aquí. Y antes de pasar al último módulo del que les voy a platicar, díganme en los comentarios cómo utilizarían el Moto Mod de Hasselblad. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar de este, que es el InstaShare Projector. Es el módulo que más está llamando la atención. Así como lo viene chiquito, es un proyector súper portátil que puede proyectar imágenes de hasta 70 pulgadas. ¡70! ¡70 pulgadas! Y bueno, tiene una resolución WBGA que es de 854 x 480 píxeles. La verdad es que es nada despreciable, sobre todo si estamos hablando de un proyector que es ultra, ultra portátil. Y bueno, para comenzar a proyectar cualquier imagen que estés viendo en la pantalla de tu Moto Z, sigue estos pasos. Número 1. Adhiere el Moto Mod en la parte trasera del teléfono. Número 2. Enciéndelo con este botón. Número 3. Ajusta la altura con este soporte y ajusta el foco con este dial. Número 4. Relájate y disfruta la función. Inicia tu presentación o presume tus vacaciones. Vale la pena mencionar dos cosas. La primera es que este proyector tiene un menú de ajustes. Solamente debes presionar de nuevo el botón de encendido y ahí podrás configurar cosas como, por ejemplo, la forma de la imagen o simplemente dejarla en automático. Eso es lo más sencillo y recomendable. Y también puedes ajustar el nivel de luz que tiene este proyector. Y número 2. Este Moto Insta Share Proyector tiene una batería independiente que le da hasta una hora de autonomía y una vez que se termina empieza a consumir batería del Moto Z. Sin embargo, no te preocupes porque puedes conectar el teléfono y así alimentar los dos gadgets al mismo tiempo. Por cierto, tanto con el proyector como con el JBL Sound Boost puedes checar la carga de la batería en el teléfono ya que en cuanto lo conectas aparece un segundo indicador de carga de batería en la barra de notificaciones. Eso está muy cool, ¿no? Y bueno, como pudieron ver, utilizar los Moto Mods en el Moto Z es realmente sencillo. Solo es cuestión de que decidas cómo vas a utilizar tu teléfono cada día para que sepas qué cargar. O de plano, si utilizas bolsa, mochila o portafolios llévatelos todos porque realmente nunca sabes qué podría presentarse. Soy Benja Ortega y si tienen cualquier duda adicional o algún comentario les pido que lo escriban en la parte de aquí abajo. Compartan este video y si no lo han hecho suscríbanse a Paréntesis.com Si te gustó este video, ¿por qué no le has dado like? ¿Y por qué todavía no nos sigues en Snapchat? Por eso me voy a convertir en Snapcode. ¡Gracias!